Para todo el Perú y América Latina Vuelven con más sabor los Tigres Internacional Así mi amor Dicen que te vas, que no vas a regresar Que este amor ya no da más, que me vas a olvidar Con tu orgullo que ganarás, solamente te hará llorar Si tanto te quieres marchar, vete y no vuelvas más Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Que viva! Si te gusta mi ritmo ¡Sígueme, sígueme! ¡Así, así, así, así mi amor! Dicen que te vas, que no vas a regresar Que este amor ya no da más, que me vas a olvidar Con tu orgullo que ganarás, solamente te hará llorar Si tanto te quieres marchar, vete y no vuelvas más Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás Si te vas, te vas, trataré de no llorar Si te vas, te vas, no te buscaré jamás Pasito para adelante y pasito para atrás Pasito para adelante y pasito para atrás Así de amor Bailando y gozando Los Tigres